Se metió el perro y se metió el poli, se le escapó. Cuidado con el perro, a ver, agárrenlo. Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo y ya lo fueron a gastar. ¿Qué está brilla? ¿Quiere jugar? ¡Que vete al gol el perro! ¡Que vete al gol el perro! Sí, llévatela. No, no se lo puede quitar. Este está jugando mejor que... ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es que me completo, Chelis. Este jugó mejor que algunos... ...en el partido. ¡No puede quitársela! ¡Que venga, carabajo! Oye, venga, Rafa Vangues, a quitarle el balón. No, porque este... ...este alebrije... ...tiene el completo patrón de las... ...y venga, nada más, oye, siempre. ¡Olé! No puede ser que... ¡Olé! ¡Olé! ¡Ja, Chelis, Kenny, me agarre! Le dio, productor, desconectanos. ¡Desconectanos, señor, productor! Que la van de guardar, por favor. Sería lo que falta. ¡No, ya se llevó el partido! ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga, nada más! Este es un crack. Este es un crack. Fue de con toda la defensa, ya llegó uno más. ¡Ya venga, tírate de... ¡Voco! ¡Mira, valente, el argentino! Tampoco fue el Ford, un quiso. Esto se va a quitar a todo el mundo. No quisieron meter la zancadilla. Por fin. Por fin, terminó llegando. ¡Nagre, tío! Que le puse un alto, pero no suelta la pelota. Mira, este mejor amigo del balón. Por un momento, pensé que podía ser más bravo el peor, y que por eso había entrado al oficial, pero no. Más bien, quería jugar con el balón. Y vaya que se comió casi dos minutos el agregado. ¿Ve cómo fue pelear ese balón? ¡Oh, más aguerrido que muchos chelis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!